Y con esto, Javier, vamos a ver, nada, en un minutito, cómo se transforma en ajo negro. Primero, esta es la máquina. Esta es la madre de las máquinas, de todo. Aquí es donde introducimos el ajo fresco, el ajo morado, que solemos utilizar nosotros el mejor. Y entonces metemos aquí en unos carros bandejeros y metemos todos los ajos aquí y lo tenemos durante 30, 40 días. Para los que no tenemos ni idea, esta máquina lo que hace es meter los ajos y darle una temperatura y una humedad que se transforma en ajo negro. Eso es. Lo he dicho bien. Muy bien. Metemos ahí el ajo fresco, entonces le ponemos una temperatura entre 60 y 80 grados y una humedad entre 70 y 90%. Javier, ¿y esta ventanita para qué es? Esta ventanita es para un poco la visadora de cómo van los ajos. Pues cogemos ahí, abrimos, cogemos los ajos de dentro para ver cómo están y entonces vamos probando hasta que veamos que ya están en su punto óptimo. ¿Un poquito? Yo a golpe, yo de golpe. ¿Cómo que a golpe? Sí, 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 en cero. Estamos ricos. Bueno, vamos a ver, venga, Javier. Este está riquísimo. Claro, que este está perfecto, ¿no? Claro. ¿Yo qué voy a decir? Pues está riquísimo. Aquí solemos traer los ajos para que reposen por lo menos durante una semana. Y después ya vamos poco a poco clasificándolos por peso para ir luego envasándolos. ¿Cuántas veces haces esto al año? Dos, casi tres, pero bueno, por ahora vamos a decir dos. Por ahora dos. Por ahora dos. ¿Cuántos ajos se pueden hacer? Pues en cada tirada unos 750 kilos metemos. ¿Tú no has aprendido esto? Porque claro, esto no se aprende, no sé, la universidad no se aprende cómo hacer el ajo negro. Pues un poquito haciéndolo de prueba y error. Hasta que dimos con la tecla. La tecla. ¿Y la tecla que cuántos años llevas ya haciendo ajo negro? Verano de 2019. Hace nada, porque claro, el ajo negro está ahora de moda. No es tanto moda, sino que la gente se queda enganchada porque es muy saludable y porque es como una golosina. Bueno, ¿golosina? Bueno, sí, sí, es verdad, un poquito de golosina son.